¿Ese es todo? ¿Ese es todo el episodio perdido? ¡Era sólo unas cuantas tomas de Bob Esponja caminando! ¡Qué decepción! ¡Bob Esponja nos traicionó! ¡Lamento haber fundado este estúpido club de admiradores de Bob Esponja! ¡Me libraré de todas mis cosas de Bob Esponja! ¡Todas! ¡Todas ellas! ¡Todas ellas! ¡Todas ellas! ¡Voy a huir de aquí! ¡Eso es lo que haré! ¡Voy a huir de aquí!